¿Qué tal señores y señores? Saludos, bienvenidos a otro video de CompuCheck donde reparamos computadoras de auto, les hacemos prueba de banco resolvemos fallas difíciles en los vehículos y reparamos cuerpos de aceleración electrónico también, algunos en extopa a la venta ¿sale? Bien pues, este es el video 2 de la caliber de la carga del código que tenemos aquí, el P0622 control del campo de generación, de generado abierto bien pues, en el otro video había comentado de que yo sospechaba del alternador, bueno pues nos dimos a la tarea de desmontarlo lo checamos y pues nada, oh sorpresa que el alternador no era, bien, conseguimos otra computadora, chequense, este tuvimos que conseguir otra computadora porque ya checamos lo que vendría siendo las líneas y todo estaba bien y bueno pues instalamos la otra computadora y pues ya está cargando aquí estoy actuando el ciclo del alternador al 20%, fíjense aquí estamos en el escáner estamos en el ciclo de servicio del campo del alternador, estamos al 20% lo voy a cambiar al 40%, chequense se modifica la tierra que es la que actúa ahí es al 60%, ahí es al 80% y ahí es como si estuviera cargando al 100% sale, bien, al 20% ok, bien pues este, yo también me equivoco por eso quise hacer este video todo, todo apuntaba todo apuntaba a que era el alternador por como vi la señal en el primer video pero pues bueno, es parte del diagnóstico no es uno perfecto este, quería mostrarles pues que a veces si, aún teniendo los equipos y pues más o menos teniendo el conocimiento de los sistemas electrónicos te puedes equivocar pero pues hay que darle para adelante y siempre dar con el fallo a final de cuentas este, es lo que nos dedicamos sale, por último lo que voy a hacer es echar anda del vehículo para que ustedes vean en, aquí en el osciloscopio ya como se refleja con el vehículo trabajando sale, me voy a salir de aquí muy bien, vamos a echarlo a andar bueno, chequense que ya se quitó la actuación lo voy a echar a andar bien chequense como tenemos ya un trabajo encendido el vehículo vamos a ir al escáner vamos a ir a datos en vivo voy a seleccionar voy a seleccionar los parámetros de carga déjenme los busco aquí están por ahí aquí por la mitad más o menos por aquí los había visto aquí están chéquense lo que les comentaba chéquense lo que les comentaba de la carga de trabajo ciclo de trabajo del generador 43% en el otro video en el 1 yo había visto que este esta señal aquí se reflejaba como una pancita y se perdía a la hora de echarlo a andar sale todo apuntaba que era el alternador pero no bien pues no me extiendo más le dejo los seteos esto lo vemos a un milisegundo lo voy a extender un poco más para que vean como se ve a ver aquí va eso es a dos milisegundos a cinco voltios por división estamos en el canal tres porque es el morado a cinco voltios por división y el vehículo esto tiene que estar trabajando correcto al cuarenta y tantos por ciento le metemos carga vamos a encender las luces y vean como se modifica un poquito el ciclo de trabajo cincuenta y tres por ciento vean como se modifica el ciclo de trabajo sale bien este es el trabajo correcto de una de un sistema de carga de una cáliber en el otro video mostré en el 1 como este hacer las pruebas desde el diagrama pero quería darles este video también para que vieran la solución de que pues uno sospecha pero pues a veces te da sorpresa se da no siempre salen las cosas como uno quiere o como uno espera aquí el problema pues en realidad fue la computadora el problema sale aquí está la otra pero ya está resuelto bien pues queda de referencia el video sus amigos de CompuCheck atrás de cámara Roberto Aldo trabajando esta profesión la electrónica automotriz satisfactoria difícil pero satisfactoria y quedamos al próximo video saludos y hasta la próxima vamos a ver